Lectura del libro de Jeremías En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú, ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú, mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi peña, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ambición en los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a geles. O unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo, y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia. No presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia. Sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de predicar se acabará. El don de lenguas, el don de lenguas, el mudecerá. El saber se acabará. Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar. Pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Sentía como un niño. Razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo de adivinar. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro. Entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra queda en la fe, la esperanza, el amor. Estas tres. La más grande es el amor. La más grande es el amor. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. ¡Aleluia! 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 Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Verbum Domini. Hoy la iglesia, a pesar de sus lecturas acerca de Jeremías y del rechazo de Jesús en su hogar, en su pueblo natal, se nos dice que en su pueblo había sido hecho con estas gracias, estas palabras y hablamos sobre Isaías. Él ha ungido las buenas nuevas, dijeron en ellas libertad de los cautivos, dejar que los oprimidos sean liberados. Y dice, esto ha sido cumplido. Están escuchando ustedes sus palabras, pero también dijeron, y este es el paralelo de Jeremías, que no es este el hijo de José que hubo esta rebelión, que Jeremías experimentó intensamente y como profeta. Así que Jesús dijo, pues sí, no habrá profeta que sea aceptado en su propio lugar de nacimiento. Elías fue enviada a una viuda. Estas grandes profetas de Israel fueron enviados a personas así, gentiles, creyeron ante ustedes, dijo el aéreo. De cierto modo, lo que están escuchando es que los gentiles son mejores y todos se sintieron iracundos. Con frecuencia llega a esto, nuestro resentimiento y nuestra ira, creo, es que sencillamente es eso, que escuchamos que esta gente son mejores que nosotros y empujamos esto, lo rechazamos. Nuestro orgullo está en el centro de asuntos y problemas tantos nuestros, rebeliones en contra del Señor y en contra de otros por estas luchas y dificultades que tenemos en la comunidad humana. Sin embargo, esto paralela a la historia de Jeremías. Él fue un profeta que trabajó en el 627 a 685 a.C. Es una época importante para Israel. Él fue el tipo que prefirió a Cristo en sus experiencias, no solamente en lo que dijo, sino en lo que sufrió. Hoy tenemos su llamado, que fue escogido y ungido, consagrado, puede decirse, desde el vientre. Jesús se nos dice en este evangelio que desde el momento de su concepción era hijo de Dios, de un llamado perfecto que él tenía. Jeremías y Jesús estaban destinados para un rechazo. Ambos fueron traicionados, fueron ambos por la traición y fueron echados a un agujero y luego se nos dice hoy, en la primera lectura acerca de Jeremías, que él habla de ser el profeta de naciones. Durante su época, vimos que el pueblo experimentaba el cautiverio babilónico, así que él fue un profeta para la nación porque tuvieron tres naciones bastante poderosas en Babilonia, Egipto y Asiria. Ambas, todas, las tres, partícipes en lo que sufría Israel. Israel se encontraba en la encrucijada de cruce de naciones más poderosas y los reyes de Israel se les decía que deberían ser tratados con estas naciones y no confiaran en Dios. Sin embargo, Jeremías llegó a un momento en que el rey, los reyes, eran malos, excepto Josías en los años 600, pero siguieron en idolatría, acabando con la alianza, así que fue un momento en que Jeremías dijo, este cautiverio va a suceder, es medicinal para ustedes, van a ser tomados en cautiverio, estarán 50 años en Babilonia, pero Dios les restaurará, Él reconstruirá el templo y ustedes serán su pueblo querido y estarán de vuelta en la tierra prometida. Jeremías entonces incluso compra un terreno porque a consecuencia de esta esperanza que Dios será fiel a su pueblo. Sufrieron tres invasiones, tres formas en que venían a llevárselos. Habían acabado con la alianza, habían adorado ídolos falsos. Jeremías había sido enviado a Egipto y no sabría el resto de la restauración, que sería una imagen de sufrimiento como Jesús, que fue el tomado a Egipto para hacer una imagen de ese siervo. Sin embargo, cuando Jeremías profetizó al pueblo de Babilonia, es un mensaje de esperanzas que Dios les restaurará y les dice, sométanse a esto, Dios está en obra con ustedes y les traerá. Jeremías tuvo mucha oposición, pero el mensaje es que Dios es mayor que estas naciones poderosas de Babilonia, a Siria y a Egipto. Israel, sin embargo, es pequeña. Es un país pequeñito, no muy poderosa. Sin embargo, el mensaje es que Dios utiliza a los débiles de este mundo. Él está mirando a aquellos que confiarán en Él y creerán en Él y que dependerán de Él y que son fieles y que están dispuestos a estar vacíos y ser usados por Él. Esto es un mensaje, la Madre Teresa diría, no importa cuántos dones y talentos tenga uno, sino lo vacío que estés para que Dios te pueda usar, que dependiente seas tú de Él y Él puede utilizarte de una manera muy poderosa. Su mensaje continuamente siendo el que yo estoy aquí, que estaré con ustedes. Sin embargo, vemos esto continuamente como rechazo en el hombre comenzando en el jardín del Edén a lo largo de la historia de Israel. Él no cumplió con la alianza. Vemos que el padre de las mentiras, Satanás, que engaña a Adán y Eva hablando y contradiciendo lo que Dios les ha dicho. Así que tenemos a Satanás y los suyos que andan con el espíritu de rebelión. Tenemos al espíritu del mundo igual que se revela contra la ley de Dios, contra la verdad. Y tenemos nuestra propia carne, nuestra propia imagen caída. Tenemos nuestra propia rebelión con nosotros de que hay este espíritu de rechazo que combina al diablo con nosotros y van al frente de esta rebelión. Él hoy en día se nos abre y están transformados a Cristo para ser usados por Él y para ser parte de su solución. Creo que en el mundo actual en nuestro mundo particularmente en lo que a la sexualidad constantemente se nos dicen mentiras de la dignidad de la persona acerca del propósito de la sexualidad. La visión cristiana continuamente se burlan de Él y ese es el camino hacia la felicidad, hacia completar la sexualidad que la sexualidad debe vivirse dentro del plan de Dios del matrimonio y lo hacemos rechazando al padre de las mentiras la tiranía del cuerpo. Ya así podemos conocer la voluntad dentro de nosotros mismos. Él nos dice nos deja a su restauración que Él quiere darnos para que seamos fieles a sus enseñanzas y no parte de este rechazo que vemos en el mundo. Gracias. Gracias.